Hola que tal, bienvenidos un miércoles más a Marlea Makeup en este vídeo voy a hablaros de un contorno de ojos que llevo utilizando desde hace más de seis meses, la verdad que sí, yo creo que desde abril que lo empecé a utilizar y bueno, quiero contaros mi opinión porque ya la tengo formada la verdad que después de tanto tiempo pues ya la tengo formada y nada, si os interesa saber qué me parece, quedaos que comenzamos el contorno de ojos en cuestión es el Wine Elixir de Apivita y bueno, os voy a comentar un poco la historia porque lo llevo utilizando, como he dicho más de medio año y hace unos mesesitos más estaba ya ahí pensando en cuál me iba a comprar porque ya se me estaba acabando el que estaba utilizando antes ¿Qué pasó? Que estaba súper perdida porque aparte de buscar un contorno de ojos que me hidrate mucho la zona porque ya sabéis que la tengo bastante seca y con tendencia a descamarse cuando tengo estados de estrés se me escama muchísimo, tanto la parte inferior de la ojera como esta zona de aquí sobre todo se me descama un montón, pues necesito un contorno de ojos que me hidrate a tope, a tope, a tope y bueno, pues ya, como ya vamos teniendo una edad pues uno que trate las arrubitas de, bueno, las líneas de expresión que van saliendo pues cuando sonreímos sobre todo eso es buena señal pero fastidiar un poquito que estén ahí la verdad y bueno, pues las que van saliendo con la edad estuve investigando mucho y llegué al blog de Marikowskaya de Mari Carmen que ya sabéis que es toda una celebridad en esto de las reseñas y no sé, yo me fío muchísimo de su opinión y comentó pues eso, que había probado el Wine Elixir de Apivita y que le iba muy bien, que sí que le había alisado un poquito y que le hidrataba mucho entonces pues nada, corrí a buscarlo es cierto que depende de la web o depende de la tienda pues el producto tiene un valor u otro entonces estuve investigando, investigando, investigando hasta que al final en Primor lo conseguí a 34,95 yo lo he visto por ahí a 38 bueno, si te puedes ahorrar 4 euritos pues la verdad es que está fenomenal entonces pues nada, lo adquirí en cuanto a textura, sí que es cierto que ya os lo comenté porque lo saqué en favoritos de hace, favoritos de julio o una cosa así no me acuerdo, os lo dejaré aquí en la cajita de información es un producto muy untuoso que me recuerda mucho al contorno de ojos de aguacate de Kiehl's pero se absorbe al segundo de hecho hay veces que siempre se coge poquita cantidad entonces hay veces que he cogido demasiada poca cantidad y es que casi no me da porque se absorbe súper súper rápido aparte que mi piel lo absorbe muy rápido porque lo necesita, necesita hidratación vamos, lo pide a gritos os he querido hacer esta reseña porque ya me queda nada de este contorno de ojos me queda, vamos a ver, lo estáis viendo he tocado pan, como se suele decir en cosas de maquillaje vamos, que he llegado al fondo y aún así aquí me quedará para más de una semana o incluso medio mes no lo sé, es que cunde muchísimo, es una barbaridad cunde un montón quiero comentaros pues características de este contorno de ojos y ya al final pues os diré un poquito más lo que pienso sobre él es un contorno de ojos que me gusta en cuanto a composición porque tiene un 94% de ingredientes naturales como se puede ver aquí tiene como su nombre indica de Wine Elixir pues tiene vino tinto tiene cera de abeja y después tiene pues otros diferentes ingredientes que le confieren las propiedades pues de antiedad y de hidratación ahí intensiva por ejemplo el lupino la estina la roscogenina todo eso lo que hace es pues aumentar la elasticidad de la piel reafirmar tratar esas arruguitas después también tiene avena lecitina manteca de karité y diferentes aceites como el de oliva de uva y de arroz y de patchouli vale todo eso pues obviamente los aceites van a aportar una hidratación intensiva a este producto de todas maneras como siempre os digo que tendréis una entrada directa al blog que os la dejo aquí en la cajita de información como siempre ahí voy a indicar exactamente todos los ingredientes principales todos los principios activos principales con su función para que sepáis muy bien todo 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 de este producto además algo que está muy bien es que es un producto hipoalergénico y que no contiene perfume cosa que es cierto que la mayoría o muchos de los contornos de ojos no contienen porque la zona esta es muy sensible tampoco contiene parabenes siliconas aceites minerales y algunas cositas más en cuanto a ingredientes me gusta muchísimo a pesar de que no tenga perfume el producto tiene una fragancia característica adictiva totalmente me huele mucho como a miel no sé algo súper 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 rico que es que es adictivo total ciertamente es adictivo es que me encanta me encanta el momento de por la mañana y de por la noche de aplicármelo me gusta muchísimo un montón en cuanto a eso vamos repetiría 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 con él pero una y mil veces después en cuanto a mi opinión ¿hidrata mucho? sí ya os lo he comentado al principio del vídeo me hidrata intensivamente es cierto que en épocas de estrés de estas que a mí se me descama pues se me descama igualmente no es por falta de hidratación sino es por esto que me aparece a mí que es una tortura china pero bueno yo me aplico la pomada que me receto el médico que me va muy bien y en esos días puntuales de descamación y ya está para el resto de días mañana y noche me lo he puesto sí que es verdad que quizá he abusado un poquito de él por eso de que necesito tanta hidratación y pues si me desmaquillaba a mediodía pues nada más desmaquillar lógicamente mi piel me pide hidratación y me hidrato y luego me hidrato por la noche con lo cual ese día igual me he aplicado el contorno de ojos tres veces aún así lo llevo utilizando desde mitad de abril yo creo 13 de abril incluso creo que apunte la fecha y todo desde mitad de abril con lo cual tenemos mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre y un poquito más seis meses y medio y todavía me queda aquí para medio mes o un mes incluso me parece que lo que vale merece la pena porque son 35 euros que dices para un contorno de ojos quizá me duele aunque hay otros que valen 70 euros pero no sé yo creo que merece la pena en cuanto a calidad precio merece la pena porque tú te divides 35 euros en seis meses o siete meses o ocho depende del uso que se le dé o si solo lo utilizas por la noche o si solo lo utilizas por el día pues vamos te puede llegar a durar un año y está muy bien de hecho aquí en el envase indica que su PAO o su period after opening es de seis meses con lo cual la empresa te garantiza que en seis meses después de abierto el producto estará fenomenal pero bueno si luego te dura más aquí es como todo mientras no aparezca un olor extraño ni cambien las texturas ni nada yo creo que el producto se puede utilizar siempre hasta cierto punto no lo vamos a tener cinco años abierto y luego utilizarlo que a saber lo que nos pasa pero bueno después en cuanto a tema de arruguitas alisar sí que es verdad que al tener la piel más hidratada pues lógicamente la tienes más elástica más tersa pero pues las arruguitas que sobre todo yo tengo por aquí y las de expresión no he notado cambios visibles eso sí que es cierto ¿repetiría con este producto? pues a pesar de lo que os acabo de decir yo creo que sí de hecho me estoy esperando porque dentro de nada es el Black Friday y suelen hacer ofertas todas las webs y tal y a no ser que encuentre otra opción porque ya lógicamente como no me queda mucho ya estoy buscando alternativa o estoy buscando reposición quizá lo vuelva a comprar la verdad que quizá lo vuelva a comprar y luego ya pues cuando se me acabe este siguiente que compre pues ya pienso en otro de todas maneras si si tenéis un contorno de ojos que hidrate muchísimo y que pues realmente notéis cambio en cuanto a lo que son las arruguitas líneas de expresión dejádmelo aquí en comentarios porque yo os estaré eternamente agradecida y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta reseña de este producto pues así en particular dejadme en comentarios pues eso cuál es vuestro contorno de ojos favorito si os ha gustado esta reseña si queréis que haga reseñas así específicas de productos no tanto así generalizadas sino de un producto en concreto ¿vale? podéis seguirme por todas las redes sociales deditos arriba si os ha gustado podéis suscribiros al canal todas esas cosas que os digo siempre muchas muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo chao en el vídeo de hoy voy a mostraros tres peinados súper facilitos que podéis hacer en uno o dos minutos la verdad que no lleva más tiempo en el próximo vídeo